Bueno, esta pantalla llegó porque tenía un fuerte golpe en el panel frontal, estaba dañado el touch, se cambió el panel touch y procedemos a prenderla con 24 voltios. Está inicializando. Está entrando pues a la aplicación y se demora unos segundos más. Se demora un poco de encargar la aplicación. Terminó pues limitado. Nos está presentando un error de comunicación porque le falta la comunicación del PLC. Entonces el touch como pueden ver está funcionando bien, podemos ir a entrar al sistema y pues esto nos indica que el touch se encuentra en buen estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos, pues se encuentra en buen estado. Muchas gracias.